Cleo, Cleo Cleo, Cleo Cleo, Cleo La reina del twist No te quieren en Roma Marco Antonio compra oro Es experta en belleza Pero tiene acné Cleo, Cleo La reina del nilo Cleo, Cleo La reina del twist Las tablas sagradas Pintieron por ti La serpiente será a tu peso final Cleopatra ¿Cuál es tu tumba, tu tumba, tu tumba? Cleopatra ¿Quieres tener todo Egipto a tus pies? Cleopatra, la reina del hilo Cleopatra, la reina del twist Cleopatra ¿Cuál es tu tumba, tu tumba? Pal, te tumba, tu tumba, tu tumba, tu tumba, tu tumba. Gracias.